Así comienza el torneo Tlaxuda 2023-2024 de Cristadio Rubén Teras de Choloma Así arranca todo, señoras y señores Obracura Como siempre de fútbol, de corazón porque más que un deporte una pasión Y muchos personajes también ahí Ahí entre los directivos de Choloma figura el abogado Reynaldo Oliva Y ellos vienen dispuestos a ganar Y llegaron con todos sus directivos Y ellos vienen dispuestos a triunfar Aprovechamos, a la parte, a la parte A todos nuestros cuadrantes Preparados del hilo nacional Preparados del hilo nacional ¡Pues! Bienvenidos al Estadio Rubén. Buenas noches aficionados al fútbol, esta noche inicia el torneo de la línea de ascenso en el Estadio Rubén Deras entre los equipos Club Deportivo Cholomba versus Plantense. Esta noche vamos a hacer una oración a Dios, nuestro gran mariscal, Alcides Castañeda, a quien le damos nuestro micrófono. Buenas noches, vamos a honrar a nuestro Dios, voy a invitarles con mucho respeto que inclinen sus rostros ahí donde están. Amado y buen Padre, en el nombre de Jesús en esta noche, me presento ante tu presencia con un corazón agradecido, mi Dios.